Bienvenidos y bienvenidas a Hablando se entiende la mente, vuestro podcast de psicología y bienestar. Hoy nuestro invitado nos va a hablar de una etapa a menudo complicada y creo que en especial en la actualidad, la adolescencia. Él es Rouget Bayasca. Rouget, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Antes de entrar en materia voy a presentarte brevemente. Rouget es coordinador del área de salud mental infantil y juvenil del Hospital Sagrad Corda Marturey, vicesecretario del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña y coordinador del Comité de Infancia y Adolescencia del propio colegio y además es profesor del máster en terapia estratégica e integradora en NUS Agency. Gracias por este ratito que nos acompañas. Como adelantaba hace unos segundos, vas a hablarnos de la salud mental de los adolescentes y es que muchos estudios arrojan porcentajes alarmantes sobre el número de jóvenes que admiten padecer problemas de salud mental y lo primero de todo que queremos saber es si esos datos han empeorado y si es que sí en la actualidad, si son peores los datos, si es que sí, ¿por qué? ¿O por qué crees? Sí, pues la verdad es que lo que hemos observado es que en los últimos años ha aumentado muchísimo tanto el número de consultas por problemáticas de salud mental como la complejidad de esas consultas. Es decir, que seguramente podríamos coincidir en que sí, que ha habido un empeoramiento o como mínimo hay muchas más consultas que antes. ¿Esto por qué puede ser? Pues en parte creo que también porque todos nosotros estamos cada vez más concienciados de nuestra salud mental, de su importancia, nos atrevemos más a consultar, los jóvenes, diríamos, todavía se atreven a consultar más incluso que algunos adultos, pero por otro lado tampoco podemos negar que hay toda una situación de contexto social, cultural, bastante complicado que diríamos que no es demasiado amigable para la infancia y para la adolescencia. Y es que la vida les afecta de muchas maneras. Estudios como el de psicología en centros educativos hablan de problemas emocionales y conductuales, síntomas de depresión, ansiedad y pensamientos de suicidio, problemas más comunes quizás en edad adulta cuando hay más estrés, hay más problemas, hay más exigencias. Un adolescente no debería sufrir todo esto, ¿no? Bueno, a ver, yo pienso que sufrir, sufrir, todos sufrimos, los adolescentes también. Y además también la adolescencia es esta época de la vida donde generalmente uno siente las cosas con mucha intensidad, ¿no? Y eso vale para las cosas buenas, pero también para las cosas malas, ¿no? Y el sufrimiento en cierto modo no es bien que sea algo malo, ¿no? Pero es algo desagradable que no nos hace sentir bien y los adolescentes lo pueden sentir con mucha intensidad. Ojalá pudiéramos crear un mundo donde nadie sufriera, diríamos, pero eso desgraciadamente no es así, ¿no? Entonces lo que hay que hacer sobre todo es entender muy bien cuáles de estos sufrimientos sí son evitables y cuáles no lo son, pero debemos de acompañarlos para que, diríamos, sean de la forma más llevadera posible. Acorde a lo que te llega a tu consulta, ¿cuál es el problema más común o el sufrimiento, como tú dices, más común? Pues mira, hay de muchos tipos, pero sobre todo estamos observando mucha problemática ansiosa, muchos problemas de conducta, ¿no?, de comportamiento. También han aumentado muchísimo las problemáticas relacionadas con el cuerpo, ¿no?, con las autolesiones, por ejemplo, y también los problemas de la conducta alimentaria. Diríamos, este sería seguramente el abanico más frecuente de consultas ahora mismo, ¿no? También los problemas afectivos, depresivos, ¿no? Generalmente, con todo esto, tendríamos un buen retrato de lo que estamos viendo en la actualidad. Y la raíz de esos problemas, sigo en la misma línea de acuerdo con lo que te llega a ti, ¿qué puede ser la estabilidad familiar, los estudios, su sexualidad, su sentido de pertenencia de un grupo? ¿Qué crees? Yo diría que lo podríamos resumir en dos factores, ¿no? Por un lado, han aumentado los elementos de los estresores, diríamos, y por el otro lado, se han difuminado o han desaparecido los distensores. Es decir, por un lado tenemos una adolescencia que tiene muchas más presiones, de todo tipo, presiones académicas enormes, una presión social muy grande, presiones estéticas enormes también, un mundo que gira a su alrededor de una manera muy, muy rápida, ¿no? Es decir, todo esto son elementos de estrés muy importantes. Y por el otro lado, los elementos más de distensión, como podrían ser, por ejemplo, la familia, que antes era un, diríamos, solía ser un lugar donde las tensiones se diluían más o se contenían más, diríamos, la familia también se ha ido borrando bastante en el espacio, diríamos, de relación de los adolescentes y de los niños. Cada vez acompañamos menos a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Y luego, por otro lado, también esto, ¿no?, la dificultad también para tener, diríamos, unas relaciones con el mundo más basadas en el ocio, ¿no?, que no en las obligaciones, ¿verdad? Y luego también todo el tema de las redes sociales, que también ha, diríamos, ha repercutido muchísimo en una presión enorme en nuestros hijos y adolescentes. Que retocar ciertos puntos, los que acabas de comentar, pero me quedo con lo que dices, de que cada vez acompañamos menos las familias a nuestros hijos, has dicho. Pero por otro lado, se habla de que estamos creando una generación de cristal, como muy delicada. ¿En qué sentido, entonces? Pues mira, esto de que la generación actual es una generación de cristal, para mí es absolutamente injusto, ¿no?, porque si hay alguien que ha percibido que los adolescentes son de cristal, somos sus adultos referentes, es decir, sus padres, sus educadores, sus tutores, sus abuelos, en fin, ¿no? Más bien somos nosotros los que percibimos a los adolescentes como si fueran de cristal y entonces los tratamos como si no supieran hacer nada, ¿no?, o como si no pudieran enfrentarse a las frustraciones. Y eso, claro, en cierto modo los termina convirtiendo en personas potencialmente más incapaces de hacer las cosas, ¿no? Podemos llegar a transmitirles la idea de que son de cristal, pero no lo son. Por ejemplo, hablamos mucho de la falta de tolerancia de frustración de los jóvenes, de los adolescentes, cuando en realidad los que realmente tenemos muchas dificultades para tolerar las frustraciones de nuestros hijos somos los adultos, ¿no? Es decir, que ahí hay una confusión entre quién es de cristal, ¿no?, o quién es percibido como si fuera de cristal. Para mí es una idea muy injusta. Con lo cual, ¿los hemos fabricado nosotros así o los estamos haciendo nosotros de esta forma? Sí, claro. Es decir, el adolescente no crece de una forma absolutamente desligada de su entorno y mucho menos de su familia, ¿no? Con lo cual, si tenemos adolescentes que decimos que son muy poco tolerantes a la frustración, debemos de pensar cómo les hemos educado para que realmente sean así. Y debemos de preguntarnos si nosotros somos capaces de tolerar su frustración. Porque que a un adolescente le digas, o a un niño, ¿no?, que no va a tener tal cosa, que no va a poder salir hasta tal hora, o que no va a ser posible comprarle tal otra cosa, eso generará una frustración, pero eso no le debe de sorprender a nadie. Y además, tampoco debe de sorprenderle a nadie que los niños y los adolescentes no toleren tanto la frustración. Porque eso se aprende con el tiempo y si los adultos ya tenemos dificultad con eso, imagínate con los niños, ¿no? Entonces, que haya estas dificultades para tolerar la frustración en adolescentes y niños es lo normal. Lo que no es tan normal es que los adultos no sepamos, diríamos a nuestra vez, ¿no?, tolerar sus frustraciones. Entonces, lo que hacemos es no frustrarles para que no lloren, para que no se quejen, para que no estén mal. Con lo cual, al final, lo que hacemos es condenarles de alguna manera a tener la falsa percepción de que el mundo es un lugar sin límites, ¿no? No frustrarles para que no nos salpique. Exacto, no frustrarles para que no tengamos nosotros que gestionar su frustración, diríamos, ¿no? Vale, vale, vale. Entiendo que esto es algo a mejorar por parte de las familias y ahora, a grosso modo, la sociedad en general, ¿qué está haciendo mal? Pues la sociedad en general, diríamos, está haciendo mal. No sé si está haciendo mal, pero se ha convertido en una sociedad que es excesivamente rápida en todo, ¿no? Que busca, diríamos, esto que no tolera la frustración, precisamente, ¿no? Que busca el éxito, que busca lo material por encima de lo emocional, ¿no? Esto es una cosa que estamos haciendo muy mal, que busca, diríamos, la producción, ¿no? La cantidad por encima de la calidad y esto en todo, ¿no? También en las relaciones humanas. Entonces, esto es algo que no sé decir si lo estamos haciendo mal o no, pero que genera una serie de malestares y de problemas que quizás antiguamente no estaban. Vamos a centrarnos ahora más en ellos, en los jóvenes. Tú al principio decías que ahora, pues, se animan más a admitir que tienen problemas y esta era mi duda. ¿Ciertamente no les cuesta reconocer que necesitan ayuda, que necesitan terapia, que no están bien? Bueno, diríamos que el estigma en salud mental se ha reducido drásticamente desde, diríamos, desde 20 o 25 años atrás. Ha habido una evolución espectacular en esto, ¿no? Antiguamente, el consultar con un psiquiatra, con un psicólogo, ya enseguida se asociaba que estabas mal de la cabeza, entonces era algo que tendría a ocultarse. Y afortunadamente todo esto ha disminuido muchísimo y cada vez somos, diríamos, más libres de comentar con las demás personas que podemos tener un problema de salud mental y podemos consultar por ello. Y los jóvenes quizás están liderando todavía más esto, ¿no? Las redes sociales aquí juegan un papel, diríamos, que es como un doble filo, ¿no? Porque por un lado sí que ayudan a promover esta idea de que la salud mental también es salud y uno no debe de esconderse, de poder reconocer que tiene un problema de este estilo, pero al mismo tiempo también a veces observamos como una cierta banalización, ¿no? De la salud mental y un, diríamos, una cierta apología o una cierta teatralización de lo que serían los problemas de salud mental, ¿no? A veces, tristemente, para conseguir los likes y estas cosas, ¿no? Es decir, como que el estar mal sea algo guay, ¿no? Que a los demás les pueda llamar la atención. Cuando normalmente lo que vemos en las redes sociales es perfecto, vida perfecta, look perfecto, pero bueno. Bueno, ¿cómo es importante detectar a tiempo un problema de este tipo? Pues es bastante importante, la verdad, porque en salud mental, claro, bueno, en la salud en general, ¿no? La detección precoz de un problema de salud siempre es algo que ayuda a la resolución del problema. Pero en salud mental sabemos, por datos que tenemos, sabemos que el 50% de los trastornos mentales se inician antes de los 14 años, ¿no? Y el 75% de los problemas de salud mental antes de los 18. Y también sabemos que todos estos problemas de salud mental, si son tratados y abordados correctamente desde el inicio, pues pueden tener una evolución mucho mejor. Si no, es como construir, diríamos, un edificio donde las bases no están del todo bien aseguradas. Claro, conforme la vida va evolucionando, si hay aspectos emocionales que no han sido correctamente tratados en la infancia y en la adolescencia, pues eso son cosas que cuando vengan problemas en la vida adulta, hará que nuestro edificio, si se puede decir así, se tambalee, ¿no? ¿Quién suele dar la voz de alarma cuando un joven pasa por algún problema de salud mental? ¿Es el propio joven o adolescente? ¿Es la familia? ¿El entorno escolar? Sí, en realidad son estos tres. Al final, diríamos, los espacios de relación principales de un joven o de un adolescente son su familia, su escuela o el instituto y su entorno social, fundamentalmente. Entonces, sí, generalmente, y a veces también la propia demanda del propio chico o chica, pero generalmente las demandas suelen venir o bien del entorno familiar, que son los primeros que detectan que hay alguna cosa que no anda bien, o bien las escuelas, que es un lugar donde también cuando hay problemas enseguida se ponen de manifiesto, o bien el entorno social o bien el entorno de amistad de los niños y adolescentes. ¿Están preparadas las escuelas, los institutos, para detectar este tipo de problemas? Cada vez más, cada vez están más preparados. También esto que decíamos, la reducción del estigma, el mayor conocimiento de la salud mental, nos ha llegado a todos. Por fin tenemos a la salud mental en el lugar donde siempre debería de haber estado, que es ser considerada como una parte fundamental de la salud general. Y esto las escuelas también están notándolo. Otra cosa es que una vez detectado el problema, cuenten con los medios como para darle respuesta. Ahí seguramente todavía estamos fallando bastante. Y nos cuesta llegar no solo a la detección, que está muy bien, sino también a la resolución de los problemas que aparecen. ¿Y la mayoría de casos tiene un buen pronóstico cuando llegan a vuestras consultas? La verdad es que tenemos que decir que los tratamientos psicológicos, los abordajes psicoterapéuticos, cada vez tienen una mayor efectividad. Cada vez sabemos más cómo ha ido a las personas. El problema a menudo no es tanto el no tener tratamientos a disposición de las personas, sino sobre todo la falta de recursos y la falta de tiempo, sobre todo cuando estamos hablando de salud pública. Los centros de salud mental, que tradicionalmente habían estado ya muy saturados, con la llegada de la pandemia y toda esta ola de problemáticas de salud mental, todavía están más sobrepasados. Y entonces cuesta realmente poder tener el espacio y el tiempo y a veces también los conocimientos, no como para ayudar a todas las personas que nos gustaría. ¿Qué pasa con aquellos jóvenes cuyas familias no tienen recursos económicos para poder darles una atención rápida y no quedar en esa cola de espera enorme en la salud pública? Pues que desgraciadamente no pueden ser atendidos como deberían. Entonces estamos en un país donde todavía, desgraciadamente, diríamos el acceso a la salud pública, sobre todo a nivel de salud mental, hay una diferencia, diríamos, económica. Es decir, las personas que se lo pueden permitir pueden acceder a unos recursos de salud mental mejores que los que no pueden permitírsela. Porque los servicios públicos, como decíamos, aunque tienen a muy buenos profesionales y hacen muy buen trabajo, desgraciadamente la frecuentación de visitas es escasa y entonces no se puede ofrecer lo que sí se puede ofrecer desde el lado privado. Pero claro, a un coste que muchas familias no pueden asumir. Y superar ciertos problemas sin ayuda profesional, pues... Pues es como todo, claro. Habrá quien los supere, ¿verdad? Pero habrá otras personas que se quedarán en el camino y que tendrán muchas dificultades. ¿Podemos ayudar desde la infancia a nuestros hijos para que no sufran o sufran lo menos posible en su etapa adolescente? Sí, aunque yo te diría que siguiendo con lo que decíamos antes, el sufrimiento tenemos tendencia a conceptuarlo como algo que no debería de estar ahí, ¿no? Como si no fuera algo que es propio del hecho de vivir. Entonces yo te diría que más que ayudarles a no sufrir, sería en cierto modo ayudarles a sufrir dignamente y solo por lo que realmente tengan que sufrir, ¿no? Hay cosas, hay sufrimientos que debemos de evitárselos, desde luego. Pero hay otros que no solo no debemos de evitárselos, sino que no debemos de evitar que se enfrenten a ellos. Porque al final también la vida no deja de ser una sucesiva aventura donde tenemos que ir superando dificultades, donde disfrutamos de muchas cosas, pero también sufrimos lo nuestro, ¿no? Ambas cosas, el sufrimiento y la alegría, o la felicidad, son propias del hecho de vivir y en ambas cosas debemos de acompañar a nuestros hijos. Lo más importante para los que tenemos hijos pequeños es la comunicación, que nos expliquen las cosas, que cuando tengan un problema nos lo cuenten. ¿Es así? ¿Quizás la mejor manera de ayudarles? Exacto, la comunicación y el acompañamiento, ¿no? Pero fíjate que para que nos expliquen cosas, ellos tienen que percibir que estamos dispuestos a escucharlas. Lo digo en el sentido de que, por ejemplo, yo creo que una de las frases que más daño ha hecho a nuestra infancia, y que la hemos dicho todos, como padres, es no llores, ¿no? Volvemos a lo de antes. Entonces, pasa que a menudo cuando los niños se atreven a explicarnos sus sufrimientos, tenemos esta tendencia a intentar enseguida hacer algo para que no sufran, ¿no? Y no hacer algo para entender de dónde proviene ese sufrimiento y darles herramientas para que lo resuelvan. Entonces, que se comuniquen con nosotros también dependerá muchísimo de esto, ¿no? De que perciban que lo que nos van a decir va a ser bien acogido, ¿no? Y que les vamos a dar herramientas como para resolverlo. Me refiero también a temas que a veces a los padres nos han gustado mucho, ¿eh? Como pueden ser la sexualidad, la muerte, la dificultad con las relaciones con los iguales, mil cosas de este estilo, ¿no? Que a veces cuando los niños se atreven a plantearlas, los padres a veces decimos, no, pero tú no debes de pensar en eso, ¿no? Eres demasiado pequeño, tienes que pensar en cosas alegres, ¿no? Bueno, esto que decíamos, ¿no? No llores, no pienses en cosas malas, ¿no? Entonces, la comunicación también es eso, ¿no? No es solo hablar de lo bien que nos van las cosas, sino también hablar de las cosas que nos van. Que habrá cosas malas y que podrán sufrir por cosas. Y esa barrera entre ser su madre y ser su amiga, que quieres tener esa conexión y esa complicidad para que te cuenten las cosas, pero hay un punto en el que, ojo, es que no soy su amiga, ni tampoco lo voy a ser, soy su madre. ¿Le cuesta a veces a los padres mantener ese equilibrio? Sí, pero esto, si me permites, es una soberana estupidez pretender ser una madre o un padre, ¿no? Y una amiga o un amigo. Y parte de la idea errónea que ser una madre o ser un padre es un coñazo, ¿no? O sea, que si tú eres el padre y entonces le pones límites y no sé qué y le dices lo que se puede y lo que no se puede hacer, eso va a generar una mala relación con tu hijo. Y eso es una estupidez, ¿no? Porque además lo vemos, que los niños que son más felices no son aquellos niños que tienen unos padres que les dejan hacer lo que les dé la gana. En serio, eso lo que produce más bien son niños inquietos, niños inseguros, ¿no? Niños con mucho malestar. Entonces, el ser papá o ser mamá significa, lógicamente, pues poner límites, también dar amor, ¿verdad? Yo incluso a veces lo explico así, no es tanto poner límites, es dar límites, es algo que tú le das a tu hijo. El poner límites no es una restricción de sus libertades, diríamos. Es más bien darles una dirección por aquí, sí, por allá no, ¿verdad? Pero es ofrecerles alguna cosa que van a necesitar para el resto de su vida. Entonces, sí, nos confundimos y pensamos que para ser amigos de nuestros hijos hay que ser guays, ¿no? Hay un psicoanalista italiano, Massimo Recalcati, que decía que antiguamente los niños trataban de gustar a sus padres y parece que ahora es al revés, ¿no? Que es como que los padres tratamos de gustarles a nuestros hijos. Y no se trata de eso, ¿no? No se trata de gustarles, se trata de hacer bien nuestro trabajo, hacer lo que necesitan y esperar, eso sí, que les gustemos un poco. Sí, porque lo que necesitan son padres, los amigos los encuentran en el colegio. Exacto. Antes hablabas de redes sociales y noticia reciente. La ciudad de Nueva York ha presentado una denuncia formal contra cinco de las mayores redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat y YouTube, por textualmente alentar una crisis de salud mental entre los menores en toda la nación. ¿Crees que esto es algo común, ya no solo en Nueva York, sino en todos sitios? Bueno, solo hay que verlo, ¿no? Diríamos, yo creo que asistimos a la mercantilización absoluta de la infancia y de la adolescencia, ¿no? Yo pienso que los niños y los adolescentes que deberían de estar en el centro, ¿no? de nuestra atención como adultos, solo lo están cuando se trata de venderles alguna cosa. Y esto es muy triste, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo con las redes sociales es un fenómeno extremadamente novedoso porque si echamos la vista atrás, veremos que hace unos 10 años el uso generalizado de redes sociales en adolescentes era residual y en cambio hoy en día están todos enganchados, ¿no? Todo el santo día a las redes sociales. Entonces, sí, ahí, además sabemos, ¿no? del uso que hacen las plataformas, las empresas que se dedican a esto, el uso, diríamos, poco lícito de mecanismos que generan adicción justamente para ganar dinero con nuestros hijos y con nuestras hijas. Cada vez tenemos más evidencia de que las redes sociales aportan muy poquito de bueno a nuestros adolescentes y en cambio generan un montón de problemas de los cuales, por cierto, estamos solo ahora observando la punta del iceberg, ¿no? Porque esto es algo que, como decías, es muy novedoso y lo vamos a ver durante los próximos años. Y si hablamos de redes sociales, inevitablemente hablamos de teléfonos móviles. Entiendo que te habrá llegado la corriente de padres intentando retrasar el uso del móvil hasta los 16 años. ¿Crees que eso es posible? Es posible, sí. Basta con tener el coraje suficiente para hacer lo que cada padre considere que tenga que hacer, ¿no? La recomendación sería cuanto más tarde el acceso a redes sociales y el acceso a móviles, mejor. Y cuanto menos, también mejor. Pero al final también tampoco podemos demonizar solo al aparato en sí, al teléfono móvil, a la red social. Lo que todos podemos usar de ellas. Tampoco podemos, diríamos, acusar únicamente pues esto a las grandes empresas, a Instagram, a TikTok, etc. Sino que también tenemos que ser nosotros, los adultos, conscientes de que tenemos una gran responsabilidad en esto. Porque lo que ha faltado también es un buen acompañamiento de nuestros hijos en el descubrimiento del mundo digital. No se trata de que un chico o una chica de 14 años no pueda tener un móvil. Se trata de que si lo tiene, tiene que ser acompañado por sus padres o por un adulto. Y a menudo lo que hacemos es darle el dispositivo con todas las funcionalidades abiertas y olvidarnos del tema. O poner un control parental que luego casi nadie se lo mira. Entonces aquí lo que está fallando sobre todo es el acompañamiento del descubrimiento digital en la infancia y la adolescencia y la responsabilización de los adultos. Yo he oído en la consulta miles de veces padres que dicen es que mi hijo se pasa no sé cuántas horas pegado al móvil o pegado a la pantalla jugando al Fortnite o no sé qué. Como si eso no le implicara a uno. O sea, la respuesta mía es bueno, pero ¿y tú? ¿Por qué no se lo quitas? Porque al final estamos esperando que sean los niños o los adolescentes los que digan no, bueno, mira, ya jugué media hora ya es suficiente. Eso no va a pasar. Eso es tan absurdo como ponerle a un niño pequeño un pastel de chocolate enorme y pretender que se coja solo un pedacito porque diga no, ya está, ya con eso ya... Más azúcar, no. No, evidentemente. Vamos a ir acabando. ¿Cómo podemos testear la salud mental de nuestros hijos? Es decir, ¿qué debemos observar para cerciorarnos de que están bien? Pues mira, yo diría básicamente... A ver, ¿cómo te lo diría? Problemas... Todos tenemos problemas, ¿verdad? Un problema que sea significativo desde el punto de vista de la salud mental es un problema que es muy generalizado, es decir, que ocurre en diferentes lugares. Ocurre en casa con la familia, ocurre en la escuela, ocurre en casa de los abuelos, etc. Es un problema que además interfiere de manera clara en el día a día de esa persona, de nuestro hijo, de nuestra hija, es decir, genera un sufrimiento importante, ¿verdad? Y es un problema mantenido en el tiempo. Es decir, no es algo que dura dos semanas. Esos son los tres elementos que nos deben hacer, diríamos, sospechar que alguna cosa pasa. Porque fenómenos pasajeros, ¿no? De estar súper agobiados, ¿no? De tener un problema enorme, eso puede pasar, pero pasa rápidamente. O fenómenos que ocurren en un solo lugar, ¿no? Donde, yo que sé, tienes un conflicto muy importante con la familia, pero el resto de cosas suelen ir bien, sí denotan que hay alguna dificultad en la que quizá haya que hacer algo, pero no es tanto un problema, diríamos, de salud mental del adolescente o del niño, sino que probablemente es alguna cosa más contextual. Pero estos tres elementos son los que nos marcan la diferencia. ¿Y cómo puede afectar en la vida adulta la salud mental que haya gozado o sufrido un adolescente? Pues esto, como te decía antes, es como construir un edificio en el cual la base va a sustentar el resto de pisos, ¿no? Si tú construyes una base sólida, pues frente a los avatares de la vida, ¿no? Que es como los pequeños terremotos, ¿no? ¿Verdad? O los movimientos que puede haber, pues el edificio aguantará bien. Si las cosas no están bien construidas desde el inicio, entonces a la que vengan problemas la cosa se tambaleará y a veces cae del todo, ¿no? Con lo cual, súper importante esto que decíamos antes, ¿no? Saber detectar cuanto antes los problemas de salud mental en nuestros hijos y también, evidentemente, poner los recursos para poderlos resolver. Como en la mayoría de aspectos en la psicología, detección, detección y detección. ¿Y acompañamiento, ayuda, y, bueno, que sean los niños y los adolescentes felices? Y diría sobre todo lo segundo, porque quizás a veces detectamos, ¿no? Somos grandes expertos en detectar, pero luego una vez detectado, si no sabemos resolver eso, ¡buf! Si detectas algo hay que tomar medidas, ¿no? Exacto. Bueno, pues hemos aprendido mucho contigo, Ruggi, muchísimas gracias y seguimos hablando en otra ocasión. Nos encantará tenerte de nuevo. Igualmente, estupendo, cuando queráis. Gracias. Gracias. Gracias.